¡Gracias por ver el video! 16 goles lleva. Cuéntanos, dos goles en este partido. ¿Cómo fueron esos goles? El primero, el segundo, si lo recuerdas. El primer gol fue un centro de Osiris, un rellace y un lado raso de los que me gustan a mí pedlas al palo. Y el segundo fue un buen pase de Romario, que me vio, y un recorte y al palo también a un lado. Si tuvieras que definirte como rematador, ¿cómo te definirías? ¿Como jugador oportunista? ¿Cómo te definirías? Yo no sé definirme, no sé, no oportunista, intento buscar siempre remat, intento desmarcarme, y los goles siempre han sido diferentes, nunca han sido igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!